¡Suscríbete al canal! Video Se le cae el bebé al sacerdote en pleno bautizo Miquel agradece el nuevo vestido que le regaló su abuela Pati, Chapoy, y asegura que se ve muy bien, ella misma, su sonrisa y su tierna voz tienen cautivados a los internaturas. Video La niña tiene tres años de edad, y sus padres han compartido fotos donde presume otros vestidos de princesa, con la chispa de su papá, pero mucho más tierna, dicen Daniel Bisogno, conductor de ventaneando y actor de teatro. Y su esposa Cristina se convirtieron en padres en febrero de 2016 y bautizaron a la niña en 2017, cuando cumplió un año de edad. La niña tiene cinco padrinos, Raquel Vigora y su esposo Alejandro Gavira, la cuñada de Daniel, Amina, y su hermana Ivete, con sus respectivas parejas. Agradecida y modesta escribe Bisogno en su cuenta de Instagram con el video que ya lleva más de 60 mil reproducciones.